Hola queridos amigos, estamos en el tercer día de las novenas solidarias, estamos con la señora Marta y el señor Fabio. Bueno señora Marta, en primer lugar, bienvenida a nuestra novena. Muchas gracias. Señora Marta, cuéntenos, ¿quiénes conforman su familia? Mi familia la conforman seis hijos, él es el mayor, es esquizofrénico, mental, hace 20 años y mi mamá, yo vivo con mi mamá y dos hermanos más y que vivamos más acá, mi mamá que está hospitalizada y un hermano que vivía por el cementerio que se murió, hizo ocho días y un hermano y mis hijos, mi mamá, mis hijos y yo. Señora Marta, ¿hace cuánto está viviendo en este barrio? Toda la vida he vivido acá desde que nací, prácticamente 60 años y muy bonito, todo el mundo me conoce y todos los vecinos buenos y toda la vida luchando con la pobreza y con los hijos que tuve y en especial el que se enfermó, fue al ejército, salió enfermo y por no darse uno de cuenta pues no le respondieron allá con nada, entonces desde ese entonces luchando con la enfermedad de él y trabajando en casas de familia, ahorita pues ya no trabajo en casas de familia, trabajo en lo mismo pero a una hija, cuidándole un niño, vive al frente del hospital ella, entonces acá se queda él, se queda mi mamá y pues ya hijos pequeños no tengo porque ya están todos mayores de edad. Señora Marta, cuéntenos, ¿por qué es tan importante tener una sonrisa ante cualquier problema? Porque es mejor, al principio de tantos problemas pues vive uno estérico, malgeniado, no le encuentra a nada solución, pero entonces ya después he aprendido que hay que afrontar los problemas y no va a todo momento con cara tan de rebelde y bravo uno por lo que le pasa, sino tener paciencia y sonreír más bien entre todos los problemas que tenga uno. Este grupo de jóvenes me parece algo muy bonito porque están haciendo muchas obras de caridad por toda la navidad a todas las personas necesitadas y yo también tengo sobrinos y pedimos pequeños y quiero que entonces en esta navidad nos protejan mucho y los quieran mucho. Y para terminar la señora Marta nos va a regalar un mensaje de navidad. Para darle gracias a los niños que vinieron acá por esta labor tan hermosa que están haciendo y desearle una feliz navidad y un próspero año a todos los que nos estén mirando. ¡Exploradores solidarios! ¡Gracias!